En los últimos cuatro años la Administración Municipal desarrolló una serie de acciones para el manejo de las basuras en la ciudad de Medellín. Entre estas actividades se destacan la concientización en la separación de residuos. Cordial saludo para todos nuestros televidentes. Hoy se hizo la rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Gestión y Control Territorial de Medellín sobre el manejo de los residuos sólidos en los últimos cuatro años. Además dio importante noticia sobre el papel importante que tienen las personas sobre este aspecto en la ciudad de Medellín. Bueno nosotros invertimos en estos 15 proyectos alrededor de unos 130 mil millones de pesos. A la fecha con corte a noviembre la mayoría ya están cumplidos. Con corte a diciembre vamos a tener todos al 100%. Son acciones que no solamente las tiene que hacer la Secretaría de Gestión y Control Territorial sino que las tienen que hacer otras secretarías como es la Secretaría de Educación, la Secretaría del Medio Ambiente tiene una gran cantidad, una gran participación en estos proyectos y ellos tienen que trabajar de mano con el operador que en este momento es en varias y otras dependencias de la alcaldía que en realidad son 14 para poder sacar adelante todos estos proyectos ya los tenemos muy adelante. Se ha incrementado mucho la separación de los residuos en la fuente, lo que estamos haciendo nosotros desde el PEGIRS tenemos un programa específico que es de términos educativos y en ese programa entonces está en varias, está la Secretaría de Culturas, está la Secretaría de Cultura, estamos nosotros con un programa tú separas yo reciclo que estamos yendo a los hogares y allí estamos enseñándole a la gente a cómo separar desde la fuente. Es más que todo un tema cultural porque es que las personas desde las viviendas no tienen un buen conocimiento o no tienen la conciencia. Nosotros hicimos un estudio que es el de caracterización que nos muestra cómo se generan los residuos en los hogares. En esta caracterización nos dice que aproximadamente el 30% de los residuos que la gente dispone o que le entrega al carro de en varias se pudieran haber sido aprovechables. Entonces hace falta más conciencia, hace falta más educación y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces es muy importante que la ciudadanía empiece a tener mejores hábitos de separación de residuos sólidos para poder que le llevemos lo menos posible a la estación final, de residuos final y tengamos una mayor vida útil de la pradera. Medellín está llevando hoy a la pradera alrededor de 1.700 toneladas día, el resto de los municipios está llevando alrededor de 3.300 contando Medellín. Esto hace que tengamos una vida útil de la pradera, que todavía sigue siendo amplia, pero a medida que le estamos llevando más se nos va a complicar la situación. Por otro lado, se entregó información no muy profunda sobre la construcción de la próxima estación de residuos sólidos que estará cerca a la estación de terminal del norte de la ciudad de Medellín. A ver, tenemos varios puntos que son muy importantes. Lo primero es que dentro de las obligaciones o dentro de las gestiones que debamos hacer en la Secretaría de Gestión y Control Territorial, deberíamos buscar el sitio para poder que se ubicara la estación de transferencia y llevarlo al Consejo para que este aprobara este sitio específicamente. Esto después de revisar una gran cantidad de sitios, en realidad fueron 26, se escogió el sitio del Caracol como la mejor opción, tanto económica como técnica, para poder realizar la estación de transferencia o construir la estación de transferencia, que es muy importante para la ciudad. Más de 700 uniformados harán parte de la estrategia de seguridad que se pondrá en marcha para esta época decembrina. Un plan en la metropolitana San Juan de Pasto, que contaremos con 700 uniformados que harán parte de él directamente en las actividades relacionadas con este plan Navidad, adicional a nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, articulados con todas las especialidades como ustedes ven hoy aquí, también obviamente con la administración municipal y la administración departamental, especialmente en lo relacionado con el control del manejo de la pólvora. En esta estrategia se brindará especial atención a la distribución y porte de pólvora con el fin de prevenir quemaduras durante la época. Pólvora solo en manos de expertos, queremos acceder aquí la invitación a toda la ciudadanía, a ese cuidado de nuestros niños para evitar que no haya lechos que lamentar, que no haya niños quemados durante esas festividades. Ya iniciamos los ejercicios operativos, en esta semana precisamente ya llevamos 278 kilogramos de pólvora incautada, gracias a ese trabajo que se viene realizando. Importante decir que esto fue a través de información que nos llegó por la línea 123 y queremos seguir invitando a la ciudadanía a que siga denunciando a estos expendedores. Las autoridades realizaron un llamado especial a los padres de familia para cuidar a los menores de edad y prevenir que manipulen elementos explosivos. Está usted viendo Panorama Nacional Dos meses tienen estas pequeñas que nacieron en la ciudad de Medellín. Su madre, Quibdoseña, habitante del barrio El Reposo de la ciudad de Quibdot, cuenta que no se esperaba traer al mundo trillizas. Para ella es difícil esta situación como madre joven. Fue muy duro para mí, porque yo me iba a enloquecer cuando me dijeron esa noticia y fue algo que insoportable, no lo creía, increíble. Pero sí, gracias a Dios, en la ayuda de muchas personas, psicólogos y todo, me tuvieron que poner y sí, ya estoy más consciente de eso, pero sí fue algo muy duro. Cuenta que luego de regresar de Medellín se le ha visto muy difícil por la falta de recursos, ya que su esposo es rapimotero y se les hace difícil no contar con un trabajo fijo. Estuve dos meses en Medellín, que ya nacieron allá, y pues ahí ayudándonos porque el papá no tiene un trabajo fijo, él es rapimotero, como se dice aquí, y ahí nos ayudan muchas personas, así, poquito, que un tarro de leche, que una paquita de pañal, y así van hasta ahora, hasta el momento, pues vamos a ir con ella. Pide a todas las personas de buen corazón puedan colaborarle ante esta situación. Sí, pues sí es muy duro, pero que por favor les pido a todo el que pueda que nos ayude, que no tenemos dónde vivir y que no es que uno esté pues interesado en buscando plata, pero sí necesitamos ayuda, una ayudita, por favor, que esto es algo que todo el mundo sabe, que criar un niño es duro, ahora dos o tres, como el caso mío, y nosotros somos unos padres muy jóvenes, y bueno, y que por favor se toquen el corazón, el gobierno, que se toque el corazón, y nos ayude, que estuvimos tocando muchas puertas y ninguna fueron abiertas por parte del gobierno. Muy incómodo. ¿No tienes corral, coche? No, no tenemos nada de eso, nada. Pues con lo que me puedan colaborar, bienvenido sea, pues lo más importante para nosotros es como la alimentación, y algo que ellas puedan dormir cómodas, y tener dónde vivir. Para Marcela Mena y su pareja, a pesar de no tener trabajo fijo, y cómo sustentar a sus pequeñas, Jacy's, Jean Neyris, y Bayolet, siguen luchando por el día a día para sacar a su familia adelante, más quien pueda colaborarles, les serán agradecidos, ya que no cuentan ni con una cuna, coche, teteros, e implementos para la comodidad de sus niñas. Si alguna persona está interesada en colaborar, puede comunicarse a los números telefónicos, 310-830-5982 o 310-838-2424. Jorvis Trauceo, CNS Noticias. El municipio de Huática cuenta con un nuevo megacolegio, la institución educativa San Clemente, el cual beneficiará a cerca de 200 estudiantes, mejorando la calidad educativa del municipio, convirtiéndose así el cuarto megacolegio entregado por la administración departamental. Para nosotros es un verdadero placer poder entregar esta infraestructura a la comunidad del corregimiento de San Clemente, una infraestructura que le brinda a los estudiantes del colegio San Clemente la oportunidad de tener una mejor calidad educativa. Esta es una tarea que se ha realizado de la mano de la Gobernación Terracional de la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal y estamos muy contentos por dejarle esta infraestructura a nuestra comunidad. Este megacolegio mejorará la calidad educativa de la población, contando condiciones dignas y adecuadas para el aprendizaje. Tiene un aula polivalente para diferentes actividades, un moderno comedor cocina, ascensor para personas con discapacidad y un total de tres aulas nuevas. Nos sentimos muy complacidos, muy orgullosos y muy alegres de ver que se reunieron muchos esfuerzos de parte del señor Gobernador, la Secretaría de Educación, el señor Alcalde de Freddy Bayer y es posible que hoy estemos celebrando de manera apoteósica este evento, como es la inauguración de nuestra nueva sede, incluidos tres salones de clases, un aula polivalente y el restaurante escolar. Los estudiantes mostraron su agradecimiento por la nueva sede, ya que ahora sus clases la recibirán con las normas de seguridad al día y con modernas aulas de clase. En mi opinión, esto generará cambios muy positivos para toda la comunidad, para toda la institución, ya que vamos a tener más espacio para hacer diferentes cosas que antes no teníamos la posibilidad de hacer. Con una inversión de 2.441 millones de pesos, el municipio de Guatica quedó en este cuatrenio con dos megacolegios para jornada única, el Instituto Guatica y la institución educativa San Clemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!